Déjame mujer Porque si tú no eres para mí Yo tampoco seré para ti Y que te quede muy claro Cuando jugaste con tu amor Tú me engañaste Grato Para todos los enamorados Aquí estoy otra vez Cantando en Ecuador Déjame Estoy llorando si estoy sufriendo Estoy llorando si estoy sufriendo Por favor Déjame Déjame Estoy llorando si estoy sufriendo Estoy borracho y planti nada más Por favor Déjame Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Oye mi amor Espero que lo sepas Que lo que buscas Valga más de lo que pierdes Si quieres dejarme por él Espero que sea una buena idea Porque duda mujer Porque si a ti y yo nos amamos Algún día lo olvidaremos Porque en un nuevo juego Se dice es que nada Maestro conejito Y la vuelta del sol Seguimos creando para estos corazones enamorados Y después quedarnos en el amor Los chicos Seguimos de moda Agárrate duro Porque nos vamos 200 por hora Déjame Si estoy llenando Si estoy llenando Si estoy borracho En las latinas Por favor Déjame Déjame Si estoy llenando Si estoy llenando Si estoy borracho En las latinas Por favor Déjame Déjame Juntaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Por favor Vete ya Juntaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Tus amigos Somos la vuelta del sol Y todos conmigo Zapatito 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 Y vamos conmigo Zapatito 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 Aunque tú vuelvas de rodita Ya no te voy a querer Toda paciencia es limitada Todo comienzo tiene un final Aunque tú vuelvas de rodita Ya no te voy a querer Todo un comienzo tiene un final Y ahora todo se terminó Todo se terminó Fue esta la pista baby Y para nuestro fan número uno Misel y Cintuña Mary, escúchalo con cariño De parte de Ramiro Confrey